Pienso que la industria musical sigue en constante evolución, no solo la música sino la forma en la que se consume. Eso ha hecho que nos tengamos que adaptar todo un poco al ritmo que nos marca la música. Y también creo que ha cambiado un poco la forma de comercializarla. Por ejemplo, ahora mismo sería un disparate lanzar un álbum, a no ser que seas un artista consolidado y que tengas una base de fans que sepas que vaya a consumir todo lo que sacas. También pienso que los artistas emergentes lo tienen un poco más fácil ahora. Cuentan con herramientas como por ejemplo las redes sociales, las plataformas de distribución digital, las plataformas de streaming, YouTube. Todas estas herramientas hacen que ahora mismo los artistas emergentes no tengan que depender de una discográfica para empezar, para dar el primer salto a dedicarse a la música. Tienen infinidad de herramientas que les permiten grabar un videoclip, promocionarla, distribuirla. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil que hacer por ejemplo 4 o 5 años. Sí que es verdad que más adelante, cuando ese artista emergente ya se esté consolidando, yo creo que el siguiente paso es firmar con una multinacional para que expanda todo ese contenido y expanda sobre todo internacionalmente la popularidad de ese artista. Musicalmente creo que nos encontramos en un momento bueno porque aunque la música que más se consuma ahora mismo sea la urbana, estamos en un proceso o en un momento que nos permita a los artistas fusionar, buscar otros estilos, buscar otras variantes y realmente hay un abanico muy amplio de estilos. Aunque el urbano sea ahora mismo el más aclamado, hay un abanico demasiado amplio con el cual probar, arriesgarse y si eres independiente y eres artista emergente lo tienes mucho más fácil. Cuando empiezas no depende de los números realmente. Aún así pienso que la música actual, sobre todo la música urbana, se está volviendo monótona. Todas las canciones se parecen entre sí. Escuchas una canción, escuchas otra y parece que estás escuchando al mismo artista. Casi todos los acordes se parecen, todas las cadencias, la forma de expresarse, las letras. Yo creo que estamos usando un poco de la música urbana y del momento en el que se encuentra. Y realmente lo entiendo porque es lo más fácil y lo más rápido de producir, de componer, es lo que más resultados da porque encaja tanto en la radio como en la discoteca. Si eres un poquito hábil en cuanto a composición, te puede encajar una canción urbana, comercial, tanto en la discoteca como en la radio. Pero realmente nuestro deber como artista es ir un poquito más allá, innovar, buscar siempre darles algo nuevo al público, que descubran algo nuevo del artista que sigue, que vean en ese artista alguien que los sorprende siempre. Yo creo que esa es la clave para mantenerse en el tiempo y sobre todo para mantener ese estilo. Es nuestro deber como artistas mantener ese estilo y no usarlo ni hacerlo un refrito. Debemos ir más allá culturalmente y no pensar tanto en los famosos que nos podamos hacer o en la repercusión que podamos tener si hacemos este estilo de música y pensar más en el legado que podemos dejar culturalmente si vamos más allá, si intentamos ser transgresores con ese estilo, si intentamos ser arriesgados con estilos nuevos y con formatos nuevos. Ya no solo musical sino visual también. Intentar ir un poquito más allá y pensar sobre todo que las acciones que hemos llevado a cabo durante toda nuestra vida profesional y personal es lo que va a perdurar en el tiempo y cuando las personas escuchen nuestras canciones o vean nuestros videoclips o vean nuestras letras se acuerden de nosotros y tengan un recuerdo bonito.